Un violento accidente de tránsito se registró al desprenderse el eje de un tráiler que era jalado por una camioneta cerrada en Huigalpa. Transportaba un semoviente y este se impacta contra un costado del bus de transporte bronco. Los hechos sucedieron en las cercanías del kilómetro 135, sector del Salto, sobre la carretera que conduce de salida de Huigalpa hacia Managua. Ambos automóviles circulaban en sentido contrario. Producto del violento impacto, al menos dos personas que viajaban en el autobús resultaron con golpes en distintas partes de su cuerpo. El tráiler quedó en pedazos, esparcido por la carretera y ese semoviente muerto sobre el asfalto. Varios pasajeros sufrieron crisis nerviosas. Le dan gracias a Dios porque en este incidente no hubo víctimas humanas que lamentar, tras tremendo susto que se llevaron debido a la fuerte colisión. De norte a sur iba la camioneta, aquella camioneta blanca, de sur a norte, a la carretera hacia Managua. Y en lo que vengo a la vuelta, solo hay un, como que se quebró algo, se desprendió algo, pero fuerte. ¡Bam! Cuando miro que el tráiler se me viene de frente y me dio en la esquina del bus. Yo trato el mismo impacto, lo miro, quiero capearlo, pero ya no, son cosas de segundo. Me meten en la vuelta y me cae el tráiler encima, lo miro venir encima con el ternero. Entonces trato de capearlo y me alorillé un toque, porque vos sabes que no me puedo olvidar mucho porque es un transporte de autobús, llevo gente, llevo pasajeros. Entonces me salió un toque, me pasé llevando los parales de ahí. Y ya chocado, solo me vine corriendo a pararme ahí. Por su parte, los agentes de tránsito de la Policía Nacional se presentaron hasta el lugar a realizar las respectivas investigaciones del choque entre el tráiler y el autobús. Serán ellos quienes determinen las causas de este accidente. Desde Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.